bienvenidos a fenomen 9 estoy aquí con David y vamos a jugar los chicos que lloran los chicos que lloran los chicos los callentes a ver yo no he jugado esto me gusta ok mira te acuerdas de la carrera de otro rollo de las botargas donde Jordi era una abejita agarraba a pues así si quieres hace eso pero el punto es que llegues a la meta nada más hacia adelante oye porque todos son tan groseros Mario va adelante no yo estás atrás no 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 te caigas amigo tienes que llegar estoy acá porque ya no estoy aquí si puedo ver que está complicado de controlar si saltas con x con cuadrado te lanzas o como que te avientas hacia adelante y con r2 agarras a los demás pero la de youtube no es para bebés ah no puede ser ay no dijiste que en el semechó que tuvimos recientemente ajá este censurado en el güey que puso mierda de gol si no idiotas no 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 el titanic el titanic ay pinche David yo te vi fuiste de los del titanic voy atrás de ti y te voy a agarrar la colita agárramela salta salta ahí va David ahí va David ese es mi hermano no 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 para atrás para atrás y salta saltando y salta saltando ya no ya fui yo ya fui ya 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 mame ya esta es la última oportunidad que queremos si ya porque osea no porque hay 24 de 42 todavía podemos todavía podemos ok ok pero donde están ustedes no me eliminaron me eliminaron que bueno que todos perdimos ahorita para regresar juntos justamente pusieron en donde perdimos horriblemente no 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 porque te caes muy fácil aquí esta ya 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 llegue con David a viva adelante se lo esta cogiendo alguien no porque lo tiró se cayeron los dos a la muerte ya te a respetar David por favor dile que es una carrera que no no es este prostíbulo como la como la isla dicen que tenían sus cositas eh que les daban condones ¿es en serio? ¿no? si dicen que en la isla les daban condones por si acaso se prestaba ah me caí pues es que en playa baja a veces nada mas queda es que en playa baja hay que comer lo que sea wey no había nada mas que hacer si no había nada mas que hacer es como pues ya y bueno pues si es que no quieres que en medio programa de pronto acá llegue una de las participantes diga yo me salgo porque estoy embarazada y todos así de verga y creo que si pillo va a pasar eh si de hecho ahí dice oye que le paso a ese tipo no 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 te caigas como van equipo como van los voy a esperar para que abrazarlos cuando lleguen a la meta como te abrazas con la gente con el con el R2 con el R2 abrazas puedo agarrar a otras personas con el R2 si exacto varios solamente si ellos quieren es que miren eh estos tres están aquí están aquí este haciendo cosas y es como no porque no y te metiste te valió le valió oye ven abrázame llegamos llegamos ya listo ya listo estoy grabando pedacito de azúcar vamos anden de que tenemos que hacer aquí cuéntenme aquí tienes que evitar que el que el pecto te te trague corre hasta arriba corta corre hasta arriba porque el pecto va subiendo ah ok oye porque el pecto destruye estas cosas porque quiero pensar que somos como la gastritis wey y nos está chingando la ah las papas fritas están absorbando eh aguas con las papas fritas son mañosas estamos como en el anime de de selsa at work ándale si ese mero dicen que está bueno pero no lo he visto a la vez yo tampoco pero sé de que va no no que pide no puede ser no puede ser no 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 ya ya odio esta pista oye 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 amigo oye 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 pasado aquí está mario voy a tratar de ti güey como pasaba nuestro corral está bien pero no si son chocorrales estoy revolcando en el en el cabón de hecho los chocolates tuvieron fáciles lo que se me dificultó fue las barritas marinela y nada más son tres que pedo así de hecho nos quedaron tres sí por favor déjame te busco a ver ahorita déjame dónde está a ver dónde estás aprieta las nalgas aprieta las nalgas que no te salga la cola todo una vuelta es otra para que al final del agua y le estuviera esperando arriba corre 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 ni siquiera nosotros tipos eso sí y wey tienes que apretar las nalgas duro que no saliera que no saliera esa bola de metal del lo que dijeron vete por el otro lado y sorprende lo y te bailó como un juego de básquetbol te hizo una finta al fondo voy al fondo agarra los de sorpresa ese güey sabe lo que hace estás a 14 a 14 segundos 10 9 8 7 6 5 y casi a ver cuéntame aquí que hay que hacer aquí llegar igual llegar a la meta ok y si salta los quesitos los quesitos de telcel porque qué pasa si agarramos los quesitos pues nada por rebotas rebotar rebotar a los que giran en mi propio estómago está no manches mario esto hasta adelante no sé si las esferas te pegan te atontan te sacan un chichón te pica de te revolcaron te pasa lo que lo que cuando vas a acapulco al borbollón así acapulco al papagayo al papagayo wey al papagayo nunca ha sido el papagayo no vea ya me caí vale verga y te fuiste por el camino de la vergüenza y yo también es que mira la hamburguesa y ya y se volvió a caer mario te esperaré en la meta para abrazarte es una cita y eliminados eliminado ah también se han eliminado yo también iba a llegar david si llegó no yo si llegué david si llegó nuestro campeón ustedes no no yo no a david a ver dice ale a ver yo también es como te ganas y que traigan a su campeón ahí viene más más lagartija cuidado con el tamarindo y no es carne seca que los duranos te golpeen la cara y no a no manche las toroncas asesinas los harán dos asesinos a no manches que pinche frutazo eres un buen portero estás parando todo lo que está bien no es de ser portero david no tienes que agarrar las frutas te estás agarrando toda la vida otra vez pudiste agarrar la fruta te encanta agarrar la fruta a ti ya ya perdiste no no pues no el canelazo el canelazo fue el que me dio la madre no manches eras un portero venga fruta golpéame en la cara ahí me gusta el tronco de mierda exacto el tronco de mierda pues dale círculo para volver a la página principal que mal pedo sin modo casi en el stream pasado casi llegamos a las finales ahorita estamos valiendo a madres nos van a bajar el vídeo no ahí como me salgo ya que ya con círculo yo no nací para ganar como espera 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 esperándome ahí está espera vale ok mostrar recompensas no recibí nada confirmar no recibí nada listo ya después de que te mueves muy pronto nos vemos en el siguiente episodio tal vez tal vez logremos algo en la vida bye tal vez lleguemos en primero tal vez estaría bien llegar en primero alguna vez yo pueda tener un trajero y no sabio como mis amigos nos vemos bye 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 tal vez 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 Gracias.